¡Muy buenas gente! Bueno, vamos a hacer un vídeo y con este voy a tratar de retomar un poquito de vídeos de guerras que casi es verdad que desde que salieron las guerras de clanes he hecho muy pocos vídeos de guerras y bueno, pues aprovechando que puedo hacer tanto de Descock Top como de cualquiera de las canteras que tenemos pues en esta ocasión vamos a hacer lo de Descock 2.0 que ahora mismo está en ese clan Alicia y el clan está en guerra, ¿vale? La puntuación ahora mismo es de 76 a 74, vamos ganando pero fijaos en los ataques que nosotros hemos hecho 86 y ellos han hecho 71, ¿vale? Es un clan iraquí, el clan rival y la verdad es que no sé qué hora será ahora en Irak bueno, aquí son las 8 y media de la tarde a la hora de la que estoy grabando esto en Irak no sé qué tendrán, 3 horas más que aquí, igual debe ser ya medianoche y bueno, pues la cosa es que a ellos les faltan bastantes ataques por hacer queda una hora para que acabe la guerra nosotros, bueno, pues en Descock en cualquiera de las canteras realmente somos bastante estrictos con las guerras de clanes sí que pedimos a la gente que si no va a poder jugar avise porque todas las guerras, cada clan tiene su horario, su calendario pues cada clan empieza en las guerras, pues unos los viernes, otros los martes, otros... en fin, todo está perfectamente hablado, con lo cual si alguien no va a poder participar, pues lo mínimo es que avise algún veterano para simplemente salirse del clan, no pasa nada, se sale del clan mientras se busca guerra luego se le vuelve a invitar y listo entonces por eso exigimos que todo el mundo realice sus dos ataques de guerra a nosotros, bueno, nos queda una hora de guerra, nos faltan cuatro ataques con lo cual va bastante bien y uno de ellos es el de Alicia que bueno, pues el primero tuvimos ahí un problemilla con el castillo del clan y con un hechizo que se escapó, con lo cual, bueno, pues ataque perdido y queda el segundo ataque con el que vamos a tratar de ganar algo de bonus de guerra y aportar alguna estrella adicional, que esta guerra está muy pero que muy apretada vale, entonces, ¿qué han hecho ellos? bueno, a ellos todavía les faltan bastantes ataques, les quedan 19 ataques y han hecho, bueno, prácticamente todas las aldeas que hay por aquí han sido atacadas hay muy pocas que hayan sido atacadas y de hecho creo que no hay ninguna que, no, no hay ninguna que haya sido atacada y se haya quedado con cero estrellas como mucho hay esta por aquí, vía una, la segunda, la de Trasgo no ha recibido ningún ataque, pero hasta ahí estamos ¿nosotros qué hemos hecho? bueno, pues empezando por abajo, a los de abajo pues sí que tienen más o menos dos estrellas la verdad es que a estos habría que haberles podido hacer tres estrellas, yo creo pero bueno, estos son ya cosas que pasan y hay muchos Alis por aquí claro, eso es un clan árabe, Alí, pues bueno, como Aladín no, bueno, hay muchísimos y fijaos que por abajo todos dos estrellas y según ya vamos subiendo las aldeas ya se van complicando y ya fijaos que volvemos a una estrella, porque claro, el ataque ya tipo goguiwi, el tipo omega va costando como un poco más hacerlo cuando no tienen los héroes tan, tan, tan altos ¿vale? entonces, bueno, pues vamos a ver por ejemplo alguna repetición y luego paso a hacer el... me ha dejado Alicia la cuenta con lo cual tengo permiso para hacer el segundo ataque para bien o para mal, espero que sea para bien y tratar de aportar alguna estrellita más a esta guerra que ya os digo que va un poco ajustada bueno, vamos a ver algunas repeticiones, esta es de Crastor ¿vale? ataque tipo omega en estas aldeas abiertas, a mí personalmente me gusta más entrar de lado más que nada porque no me encuentro con las dos infierno de golpe y que es algo que no me gusta ya veis que las tropas según vayan avanzando va a llegar un momento aquí en el centro en el que se van a encontrar todas las infiernos de golpe ojo ahí, fijaos las bombas gigantes, el Tesla, bueno, todos los rompemuros se van a tomar por saco que ese también es otro riesgo de estas aldeas que cuando entras por abajo te zampas un montón de bombas pero lo bueno es que claro, con los hechizos de rabia sale el castillo del clan enemigo y fijaos que todas las unidades se van a romper ese muro para tratar de llegar adentro ¿vale? entonces, el ataque de momento va bien, va dirigido bien hacia el centro y bueno, pues usa hechizo de rayo hasta aquí todo es bastante normal ¿vale? el ataque, voy a darle de hecho un poquito de velocidad bueno, por aquí mucha destrucción, no sé qué, brujas que llegan al centro la reina arquera se pone a disparar al ayuntamiento habilidad de la reina, empieza a meterle bastantes golpes al ayuntamiento lo tumba y la reina muerta y bueno, por aquí queda un poquito ¿y ahora cuál es la cosa? bueno, pues la cosa es que Crustor hábilmente algunos jugadores lo hacen, bastantes lo que hacen es que guardan algunas arqueras al final, pues digamos, guardas 8 arqueras que 8 arqueras pues son 2 magos, tampoco van a ningún lado y fijaos que bueno, pues muchas veces puedes conseguir edificios que no están protegidos por ninguna defensa ¿veis? por aquí también tenemos un 44% digamos que el ataque, pues hemos hecho lo que hemos podido por abajo pero fijaos que rompiendo edificios ya estamos en el 48%, aquí tenemos otra arquera que está disparando sin que la disparen esta va a hacer también otro porcentaje con lo cual ya será el 49% y bueno, pues fijaos que la cosa va bastante bien por aquí abajo teníamos otra también o sea que ya el 50% está más que asegurado 52% y todavía le sobran algunos barbaritos y alguna arquera que bueno, con la que intenta romper ahí ese recolector más, pero la verdad es que da un poco igual igual que ese cuartel ya están conseguidos dos estrellas en guerra con lo cual, más que suficiente bien, vamos a ver algún attacking más vamos a ver otro ataque goguiwi en esta ocasión, este por ejemplo ¿vale? porque me ha llamado bastante la atención que solo ha hecho un 38% pero ha llegado con mucha solvencia al ayuntamiento vale, os cuento el ataque está bien planteado ¿vale? el ataque tipo mega por ahí los rompemuros ahora sí que el problema es que empiezan a fallar tened cuidado cuando soltéis rompemuros cerca de donde haya una torre de magos porque ahí lo que tenéis que hacer es separar un poco el golem de donde van a ir los rompemuros ¿vale? para que el mago luego no se estropee no os mate rompemuros porque fijaos la cantidad de rompemuros que al final se están perdiendo solo para abrir la primera línea de batalla pero bueno de momento ya más o menos tenemos los golems un poquito distribuidos entre dos compartimentos magos que vienen por detrás suelta el castillo del clan con brujitas, esqueletos y allá van pecas ¿vale? tres golem y de momento veo ahí dos peca me parece ¿no? los héroes dos o tres peca la verdad es que no veo muy bien pero bueno en fin hechizo de rabia con hechizo de salto van todos al centro congela para congelar los héroes enemigos mientras los mata sale el castillo del clan enemigo también lo congela y bueno pues de momento ahí se va centrando toda la muerte toda la destrucción ahí hay un tercer peca por arriba que es que recuerdo que eran tres peca en total en el ataque por eso no veía bien donde estaba el tercero pero fijaos la reina ya se ha puesto a disparar al ayuntamiento ¿vale? mientras tanto el rey bárbaro está ahí sumido en una batalla sin sentido contra los esqueletos la reina arquera ha tumbado el castillo del clan justo antes de ponerse a matar esqueletos y son todos estos esqueletos los que están al final dando por saco ¿vale? fijaos como al final también a la reina también se la cargan ahí van todos los esqueletos porque las dos brujas del castillo enemigo han sobrevivido ¿vale? yo recomiendo llevar hechizo de rayo y tratar de acertar con el hechizo de rayo luego a las brujas porque si no al final los esqueletos te acaban ventilando todo eh... problema de estos ejércitos llevas demasiado golem y demasiado peca el problema con el que te puedes enfrentar es primero como haya brujas en el castillo del clan lo pasas mal como se ha visto ¿vale? quizá un hechizo de rayo habría venido mejor incluso hasta sacrificando una rabia fíjate lo que te digo o el propio hechizo de salto llevando más rompemuros pero luego el principal problema que tiene este ejército es que eh... al final te faltan magos y te faltan brujas te faltan cosas que que hagan mucho que hagan daño a muchos edificios entonces llevas mucho golem llevas mucho peca pero al final ocupas mucho espacio pero solo atacan un edificio a la vez con lo cual ¿cuál es el problema? que puede que llegues al ayuntamiento como ha sido el caso que vas con fuerza al centro pero después no tienes tropa suficiente como para poder hacer el 50% y conseguir la segunda estrella ¿vale? así que ojo con estos ejércitos yo creo que es mejor equilibrarlos un poco más y sacrificar algún peca sacrificar algún golem incluso para llevar un poco más unidades incluso brujas te diría que los esqueletos si quieras que no pues sirven también de distracción y puedes sacrificar con ello pues algún golem incluso y llevar brujas que los esqueletillos van matando y distrayendo defensas bien eh... no sé que que más de ataques poneros o si irme y atacar mira os voy a poner un ataque con con dragones que también pues hombre estas aldeas así fuertes se pueden atacar se pueden atacar por aire ¿vale? tres hechizos de rayo nos cargamos ese antiaéreo por los pelos y luego tenemos aquí otro antiaéreo que está bastante solito con lo cual bueno pues se suelta el castillo del clan con globos un dragón por ahí y ya está todo digamos listo para atacar fijaos que estamos atacando una aldea bastante fuerte bastante potente con dragones nivel 3 o sea lo único que tenemos es el dragón nivel 4 que es el que venía del castillo del clan pero el resto es todo de la casa ¿vale? todos los dragones prácticamente vienen por ahí para asegurarse que lleguen al centro obviamente claro parece que no pero la diferencia entre dragón nivel 3 y dragón nivel 4 en determinados puntos se nota porque aunque no tengan mucha más vida y no tengan mucho más ataque pues hombre puede ser lo justo para que te aguanten un segundo más puede ser también cuando tienen hechizo de rabia pues claro aunque tengan solo un poquito más de ataque claro ese poquito más de ataque si lo empiezas a multiplicar con el hechizo de rabia pues al final sale que es algo bastante interesante bueno por aquí están matando a la reina ya han muerto por ahí muchísimos dragones y se ponen todos a disparar al ayuntamiento bueno están matando esqueletos primero que también esa es la mala suerte de cuando salen brujas que se ponen por ahí a perder el tiempo y claro el problema es que no están haciendo porcentaje de destrucción que es lo que interesa también para conseguir la segunda estrella ¿vale? fijaos que por ahí pues ahí queda otro 35% quizá se podía haber soltado un dragón por aquí que aquí tiene bastantes edificios solo le disparaba esa torre de arqueras y podía haber hecho un poquito más de destrucción pero bueno todos los dragones muertos ¿vale? la aldea no era fácil porque bueno ha tumbado dos antiaéreos al final entre castillo y hechizos pero tenía un infierno en posición de un objetivo que eso al final es como un antiaéreo porque el dragón lo enchufa y no para hasta que lo mata y bueno pues ahora con los héroes ha ayudado con los héroes soltados bastante bien en la zona que ha elegido pues fijaos que rápidamente se quita con el rey barro todos los edificios que hay por ahí la reina arquera se queda por ahí que lo único que le está disparando realmente es esa torre de magos y bueno pues ya entrando por ahí quizá un poco precipitado la habilidad de la reina la podía haber aguantado un poco más pero fijaos ya 49% 50% con lo cual conseguida la segunda estrella y dos estrellitas por el clan con dragones nivel 3 vale muy buen ataque y bueno pues yo creo que ya es turno de atacar yo vale a ver que tal me sale porque uso las tropas de Alicia y bueno pues sus héroes no van a aguantar lo mismo que los míos con lo cual espero que no me juegue una mala pasada reina nivel 19 a punto de ser ya nivel 20 con lo cual ya desbloquea más habilidad reina nivel 17 ejército que llevo bueno pues un ejército tipo bueno ya sabéis que ya sabéis que ahora los ejércitos te los puedes tunear un poco entonces 17 rompemuros he quitado rompemuros frente a los 22 que suelo llevar yo y a cambio pues claro tengo que quitar también un golem y llevo 15 magos y luego un peca dos golem y luego 5 brujas vale llevo bastantes brujas brujas nivel 2 que quiero que me ayuden a crear esqueletos y que vayan distrayendo un poco a las defensas y que ayuden un poco a los golem vale es lo mismo que os contaba en el ataque anterior en el castillo del clan llevo otro peca generalmente me gusta llevar brujas en el castillo del clan porque la suelto y me olvido pero en esta ocasión como Alicia tiene el peca nivel 3 pues digo mejor hazte tú las brujas y pide un peca que sea de nivel más que 3 o sea 4 o 5 y así pues nos ayuda un poco más en el ataque así que bueno nos han dado un peca nivel 4 y bueno pues con esto es con lo que voy a intentar atacar hechizos 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 que no se me olvide de hechizos llevo lo clásico vale no hay novedades aquí dos hielos dos rabias y un rayo y la aldea que vamos a atacar bueno pues viendo como está el panorama solo quedan solo quedan 4 ataques por hacer ya sabéis que aquí exigimos que se hagan los dos ataques con lo cual yo soy una esta aldea es una de ellas con lo cual van a quedar solo 3 bueno pues estoy en la posición tercera Alicia está en la posición tercera del mapa con lo cual lo suyo es atacar a uno de los primeros viendo estas 3 aldeas la 4 la 6 y la 7 yo creo que vamos a atacar la 4 y os explico por qué la 6 le voy a dar aquí a explorar el dibujo de la aldea es una espiral que bueno no es tan mal pero tampoco es que sea muy recomendable tiene los héroes en el centro los infiernos multiobjetivo que van a dar un poco por saco sobre todo esta disposición de muro al final hace que te líes un poco con los rompemuros no me ha convencido mucho se la podría atacar pero no lo veía muy claro la aldea número 7 que tampoco tiene que han fallado el ataque anterior estas aldeas no están mal porque tienen un infierno en un objetivo que vienen bien porque son muy fáciles de congelar y resetear pero no acaba de gustarme tampoco mucho el castillo muy centrado la reina también o sea yo entraría por la zona donde está el rey bárbaro y sin embargo luego me voy a encontrar de bruces con el castillo del clan con la reina no me mola no me mola mucho y luego todos estos muros al final no voy con 22 rompemuros sino con 17 puede jugarme una mala pasada así que al final he optado por atacar la aldea número 4 y os digo por qué porque está en mi opinión está mal hecha vale está mal pensada yo creo que es de antes de cuando podía sacar a los reyes que tiene los héroes situados muy afuera vale fijaos el rey bárbaro aquí y la reina arquera por ahí claro que voy a hacer pues obviamente obviamente a este rey bárbaro simplemente soltándole soltándole las brujas soltándole esqueletos me lo puedo cargar como a la antigua usanza con lo cual no voy a tener prácticamente merma de ejército así que mi plan entrar por este lado vale voy a tratar de meter solo llevo dos golems un golem en este compartimento otro golem en este otro compartimento y una vez que ya tenga los dos compartimentos abiertos las brujas vendrán por el lado por donde está el rey por aquí la soltaré más o menos por aquí entonces bueno pues simplemente invocarán esqueletitos e irán matando imagino al rey bárbaro y luego se meterán todas para aquí y para adentro aquí y aquí ya será el caos de cualquier ataque mega con lo cual bueno pues a ver que tal que tal será venga vamos a intentarlo y espero no cagarla porque esto es mucha responsabilidad macho que te deje o sea que lo hagas tú con tu aldea vale pero que te dejen otras aldeas para para poder cagarla libremente es como demasiado demasiada responsabilidad bueno vamos ahí con dos rompemuros abrimos ese compartimento aquí vamos a hacer lo mismo vale genial pues venga ya tenemos aquí todo el percal entonces vamos a soltar voy a quitar un poquito de zoom vamos a soltar aquí un golem por aquí las brujas vale ahí que se entretengan un poquito con el rey bárbaro vamos a soltar ahí unos maguitos detrás del bárbaro y venga por aquí otro dos brujitas por aquí y venga vamos con magos detrás fijaos que no hay muchos edificios por aquí por no hay muchos edificios por fuera con lo cual puedes soltar realmente el peca sin ningún sin ningún peligro porque no no vas a tener mucho problema vale voy a soltar ahí a ver que está saliendo del castillo unas brujitas que me las voy a cargar ahí con un hechizo de rayo vale no sé hasta si congelar yo creo que es que ni hace falta voy a meter se están yendo para el lado algunos a ver congela 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 vale el rey la reina hay un peca que ha entrado al centro y que lo voy a apoyar con un hechizo no nos vayáis al lado héroes 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 meteos dentro meteos dentro vale el problema es que he soltado demasiado tarde los héroes y claro pues ahora me están friendo todas las defensas voy a darle la habilidad al rey voy a darle la habilidad a la reina que no sé qué coño está haciendo está disparando no sé a qué ¿a dónde va? ¿a dónde va tía? si tienes el ayuntamiento ahí la madre que la parió la madre que la parió 45% ¿veis? por esto por esto no no se me puede confiar nada bueno espero por lo menos conseguir la estrella y ayudar al equipo pero ¿qué ha pasado tío? ¿por qué se han ido los héroes? o sea han venido aquí a matar a esta seguramente a matar a esta a esta zorra y por eso se venían los dos ahí qué lamentable qué lamentable y no creo que vayamos a conseguir ni siquiera la 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 estrella del 50% porque sólo me quedan esos esqueletos y si hubiera sido hábil y me hubiera llevado las arqueritas como decía antes de Crastor pues todavía podía haber conseguido algún edificio con lo cual nada 48% y me la han jugado los héroes tío que se han ido a donde no debían irse joder pues así mal vamos a ir con esta guerra si Alicia pierde su ataque y luego yo me deja su aldea para que trate de salvar las cosas y voy y lo palmo también podría haber aportado dos estrellas al clan que podían luego ser de vital importancia pero pero no he decidido cagarla a ver bueno aquí está aquí está el rey bueno de momento aquí todo esto iba bastante bien vale por aquí se me han precipitado un poco las cosas vale el hechizo yo creo que ha estado bien tirado yo creo que sí que ha acertado a las brujas ah no se ha quedado una viva se ha quedado esa viva con lo cual vale ahí ha venido el primer fallo pero la mata rápido el peca yo creo ahí vale fuera y ahora a ver la cosa es suelto los héroes que yo creo que un poco tarde quizá vale y se empiezan a venir por aquí aquí hasta aquí todo bien el rey entra para acá al centro pero se va directo se va directo al muro aquí se viene o sea incomprensible tío y la reina arquera no sé a qué estaba disparando por aquí cuando ha usado la habilidad que también vuelve a hacer lo mismo y se viene aquí con lo cual al final la partida perdida solo por esta gilipollez porque basta con que se hubieran venido aquí para que hubieran tumbado el ayuntamiento porque tenían la rabia y tenían todo en fin bueno pues a veces a veces pasan estas cosas más ahora con la nueva habilidad de con la nueva forma de actuar de los reyes que bueno pues estas cosas pueden pasar chico luego esta bruja se viene por aquí ella sola que claro pues obviamente muere abrasada y ya solo me quedan los esqueletitos con lo cual bueno pues fail indirecto aquí para que lo disfrutéis todos vosotros que yo a veces también la cago más sobre todo cuando no es mi aldea pero igualmente con mis héroes o con los de Alicia daba igual porque habrían hecho el mismo comportamiento habrían sido idiotas y se habrían venido yo pensé fíjate que la reina arquera estando tan lejos no pensé vamos que ni por asomo iba a llegar hasta ella y que me iba a estorbar sin embargo todo lo contrario ha sido al final lo que ha arruinado el ataque pero bueno pues nada 48% nos hemos gastado un montón de recursos para al final conseguir botín y a ver si al menos pueden ganar la guerra que esa es la pena ayudar a los compañeros a que ganen ellos están ahora mismo atacando vamos a ver vamos a ver el ataque espero que le queda menos de una hora para la guerra y espero que que la cosa no se pongan ahora a todos a atacar que a ellos todavía les quedan bastantes ataques o sea que todavía pueden remontar vale esto bueno se están acercando al centro pero también están cayendo los dragones como chinches vale queda ahí un antiaéreo que está bastante bien esos magos en el castillo también van a venir muy bien con lo cual el ayuntamiento no se toca y esto no tiene muy buena pinta porque fijaos ya un 24% y el castillo el ayuntamiento está salvado con lo cual la defensa esta parece que ha ido bien se le ha juntado por aquí un montón de dragones y desbirros a lo tonto fijaos son varios son tres dragones y un montón de desbirros va una bruja ahí o sea que haces tío que haces que haces que sea que donde está la muerte pues ahí va a buscarla directamente bueno dos dragoncitos le quedan a este y el antiaéreo que de momento se entretienen con el tesla cosa que es bastante positiva porque mientras tanto el antiaéreo va reventando dragones la verdad es que la aldea esta era bastante propicia para atacar por aire porque fijaos que las ballestas están en modo tierra con lo cual bueno pues viene bien a ver suelta por ahí los héroes héroes de nivel potentillo y hombre puede conseguir por ese lado puede conseguir a lo mejor el 50% no sé cuántas estrellas tendría esta aldea yo imagino que ya tendría una estrella con lo cual no creo que no creo que vaya la segunda ni de Blas vale a ver la reina arquera a lo mejor ni siquiera consigue una estrella y se queda sin bonus que se joda pero bueno tampoco no creo que gane la guerra yo creo que todavía a Upadescock yo creo que todavía la pueden ganar vale 48% por los pelos pero salvada la defensa compensando mi manquedad así que nada chicos bueno pues yo creo que lo dejaremos por aquí publicaré de todas formas en twitter como cuál es el resultado de la guerra ya sabéis que ahora hemos creado un nuevo twitter para la familia Descock que es arroba clanes barra baja Descock entonces todos aquellos que queréis estar informados de las guerras que vamos haciendo en todos los clanes pues podéis seguirlos sin ningún problema y ahí pues bueno pues vais viendo cómo van siendo las guerras como no todas las hago un vídeo pues así podéis seguir un poco lo mancos que somos que realmente muchas veces no se da tan bien como pueda parecer esta ya lo veis que está yendo bastante ajustada pero bueno han hecho tres ataques ahora últimamente y mientras he estado grabando esto y no parece parece que estamos defendiendo todos con lo cual o bueno por lo menos no están sumando estrellas lo cual es positivo para nosotros así que nada chicos pues aquí despido el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis que en twitter pondré el resultado de esta guerra nos vemos próximamente y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros y ya los ataques nos vemos y ya los ataques